Arranca el partido chicos, arrancó el partido Uff, chicos, los nervios, los nervios chicos, los nervios Tenemos que ganar chicos, el Barça tiene que ganar, el Barça tiene que ganar sí o sí chicos Tenemos que ganar Vámonos, 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 Adama ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol a la contra! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol de Jordi Alba! ¡Vamos! ¡Gol! Déjenme cambiar el resultado aquí de una vez, de una vez aquí cambiar el resultado ¡1 a 0! ¡Vamos ganando chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vaya contra del Barça! La comienza Auba para Adama Adama va con fuerza ahí La da por la banda y Jordi Alba define con la derecha ¡Gol! ¡Vamos! 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 1 a 0... 0-1 para el Barça ya 0-1 para el Barça ya 0-1 para el Barça chicos Hay que meterle otro Hay que meterle otro al Napoli ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Golazo! 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! Vamos a ver si revisan el VAR ¡Ay! Pero la dio, la tocó La tocó, así que Gol, gol del Barça Aquí vemos a Frenkie de Jong ¡Woohoo! ¡Qué golazo de Jong! ¡Qué golazo! Cambiamos el resultado A 2 a 0 ¡Qué golazo de Jong! ¡Por favor! ¡Qué golazo! ¡Por favor, hombre! ¡Por favor! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, chicos! ¡Qué golazo! ¡Woohoo! ¡Serdinho Dés, por favor! ¡Woohoo! ¡Casi hace un golazo, Sergiño Dés! ¡Casi hace un golazo, Sergiño Dés! ¡Woohoo! ¡Pasó cerquita! ¡Pero Terestegen! ¿Qué salió a hacer ahí, Terestegen? ¿Qué salió a hacer ahí, Terestegen? ¿Qué salió a hacer ahí, Terestegen? Penal para el Napoli, chicos Penal para el Napoli ¿Qué salió a hacer ahí Ter Stegen? Madre mía Madre mía con Ter Stegen ¿Qué salió a hacer ahí? ¿Qué salió a hacer ahí Ter Stegen, chicos? Bueno, se viene penal para el Napoli, chicos Vamos a ver si Ter Stegen lo para o yo no sé Gol del Napoli, chicos Gol del Napoli Minuto 22 No sé qué coño salió a hacer Ter Stegen ahí Afuera del área Ay, 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 ay ¿Qué salió a hacer Ter Stegen ahí? ¿Qué salió a hacer Ter Stegen ahí? Por favor ¡Ay, Ferran! Ferran Ferran, chicos Casi marca otro El Barça Otra vez agua se comió otra Otra vez agua se comió otra, chicos Otra vez agua se come otra Otra vez agua se come otra, chicos ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Piqué! Madre mía, que golazo de Piqué Que golazo de Piqué Vamos por el tercero, que golazo Que golazo de Piqué Típico de un delantero Que golazo de Piqué Que golazo de Piqué Que golazo de Piqué chicos Que golazo de Piqué Partidazo del Barça hasta ahora chicos El equipo menos goleado El equipo menos goleado Y el Barça le está Endosando tres chicos El equipo menos goleado Y le estamos endosando tres Madre mía Bien, 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 bien Comenzamos bien Está controlando Está controlando muy bien Araújo Ozymen Lo está controlando muy bien Vamos Adama Vamos Adama ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Auba! ¡Qué golazo de Auba! 4 a 0 4 a 0 chicos ¡Qué golazo de Auba! ¡Qué golazo de Auba! ¡Madre mía! ¡Qué golazo de Auba! ¡Qué golazo de Auba! ¡Golazo! ¡Qué golazo de Auba chicos! ¡Qué golazo de Auba por favor! ¡Madre mía! ¡Qué golazo de Auba! La deja pasar de John Qué golazo de Auba Madre mía Se marcha a Busquets Y entra Gabby O sea que van a poner a Frenkie de John de pivote Gabby por la derecha Y Pedri por la izquierda En el centro del campo Buen, 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 buen partido de Busquets también 4 a 1 va al partido Con la eliminatoria sentenciada 5 a 2 Bien, bien, bien Vamos Auba Ay, se le fue el control largo a Auba Era el otro Buen pase de Pedri Se le fue el control largo chicos Es que voy a con una calma Pedri Pedri voy a con una calma Con una calma juega Pedri Qué mareo Qué mareo del Barça Qué mareo del Barça al Napoli chicos Qué mareo Ay, Nico Qué estás haciendo ahí Joder, Nico Qué coño estás haciendo ahí Marco el Napoli chicos Qué coño Qué coño estás haciendo ahí Nico Qué estupidez es esa Ese tipo de estupideces Son los que no me gustan Qué vas a hacer tú allá Dale a la banda de primera Joder 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 Nico Qué coño estás haciendo ahí Nico Dos goles que nos han hecho Y por fallos de nosotros mismos Dos fallos De nosotros mismos Y el Napoli ha hecho dos goles Pero bueno Va a 3 a 5 el global Pero Qué estupidez hizo ahí Nico Qué estupidez hizo ahí Nico Qué idiotez hizo Nico ahí La verdad Qué estupidez Pase fácil ahí Pase fácil ahí Tenía que dar la banda Nada más Qué cagada Chicos Qué cagada Qué cagada De Nico Mira, mira, mira La banda fácil Qué coño Quería hacer ahí Se acabó el partido Chicos Se acaba el partido Se acabó el partido Chicos El Barça Ha ganado Y resumen del partido El Barça ha estado Intratable Chicos Intratable ha estado El Barça Muy Jugando muy bien Eh Saliendo a las contras Muy bien Teniendo buena posición Muchas ocasiones Para marcar gol Y yo creo que así Como estamos Podemos ir Más hacia arriba Y creo que Inclusive podemos Escalar posiciones En la liga Y bueno Yo soy Mister JDC Los quiero mucho Chicos Y nos vemos En un próximo Directo Chao 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 Gracias por ver el video.